Bueno, sois muchísimos, muchísimos los que me habéis dicho Oye, ¿por qué no lo traes? Oye, ¿por qué no lo traes? Oye, ¿por qué estás probando tantos routers de Xiaomi y no nos lo traes? Bueno, y como las masas mandan, aquí lo tenéis. ¿Y qué es lo que tenéis? El buque insignia de los routers de Xiaomi para este 2020. El Xiaomi AX3600. Un router que, como veis, nada más ver su caja, impone. Así que nada, si queréis saber cómo es Y sobre todo, si queréis saber el alcance y la velocidad que nos va a dar en la wifi de casa No os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing, Ahora que ya habéis visto el contenido de la caja de esta bestia parda, de este router AX3600, como siempre, os voy a indicar cuáles son sus principales características, pero haciendo hincapié en pruebas reales. Es decir, más que especificaciones técnicas hardcore, que eso la dejaré para másqueteclas.com, comentaros lo que en realidad os importa, es decir, qué velocidad tengo, qué cobertura tengo, etc. Eso sí, antes lo que voy a hacer es un pequeño tour para que conozcáis cómo es físicamente este router AX3600 de Xiaomi. Comentaros que yo he comprado la versión china de este router porque en teoría rinde mejor que la versión internacional, por el firmware que tiene y lo que he leído en internet. Y aunque venga un enchufe que no es de la Unión Europea, no hay que preocuparse porque nos incluyen un adaptador que queda perfectamente y que nos va a hacer usar el router como si de la versión internacional se tratase. Viene con un cable Ethernet categoría 5E, con lo cual es un buen detalle, aunque es un cable para mi gusto demasiado corto. Yo voy a utilizar los que tengo en casa, que son un poquito más largos. Este cable nos va a permitir conectarlo directamente al router de la operadora. En la parte frontal nos encontramos dos luces LED, una que nos va a indicar el estado encendido o apagado del router y otra que nos va a indicar si tiene conexión a internet. En una esquina vemos el logotipo de Xiaomi y el modelo de router. Luego nos encontramos una rejilla de ventilación que recorre todo lo que es el borde del router y que va a permitir disipar el calor cuando esté funcionando. Dispone de 7 antenas omnidireccionales, que eso sí, no son roscables, con lo cual no podríamos sustituirlas por otras más potentes. Me gusta mucho el diseño que le han hecho a estas antenas, como podéis ver es un diseño que no es redondo y se sale un poquito del estándar que hay ahora mismo en el mercado. Estas 7 antenas nos van a dar cobertura más que suficiente para una planta de unos 60, 70, 90 metros cuadrados aproximadamente. En la parte trasera nos encontramos 4 puertos RJ45, uno de ellos etiquetado como puerto WAM que utilizaremos para la conexión a internet que vendrá directamente del ONT o del router que tengamos con la operadora y luego otros 3 puertos Gigabit Ethernet que nos permitirían conectar ahí un servidor NAS, un PC, etc. En la parte trasera también se encuentra el puerto que nos va a permitir conectarlo a la corriente eléctrica y un botón de reset que nos va a permitir restaurar los ajustes de fábrica del router. Otro detalle es que la parte inferior prácticamente es una rejilla de ventilación por completo que nos va a permitir también ayudar a refrigerar el router cuando éste esté a pleno rendimiento. En esa parte inferior también nos encontramos 4 patas que en esta ocasión son de goma que van a permitir que el router quede fijado a cualquier superficie en la que lo coloquemos. En la parte inferior también nos encontramos una pegatina con los datos de la Wi-Fi, número de serie y dirección MAC de este router. Bueno, pues ya conocéis cómo es físicamente este router AX3600 de Xiaomi. Bueno, y ahora que ya habéis visto cómo es físicamente este router, lo siguiente van a ser las pruebas de velocidad, las pruebas de rendimiento y algunas otras pruebas que me habéis estado preguntando, como por ejemplo si se puede configurar en RedMesh o si lo podemos utilizar como repetidor de señal Wi-Fi. Pero antes comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente lo que tenéis que hacer es localizar el botón suscribirse que hay justo aquí debajo del vídeo y ahora sería un muy buen momento para pulsar sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Nos vamos a los ajustes Wi-Fi de nuestro teléfono móvil y buscamos la red Wi-Fi que ha creado este router de Xiaomi. Hacemos clic sobre ella y esperamos a que se establezca la conexión. Se nos abre entonces una ventana que está todo en chino y hemos de pulsar sobre un botón azul que hay en la parte inferior de la misma. Después en el único cuadro de texto que tenemos en la ventana que se nos abre, escribiremos la contraseña que nos va a servir como contraseña Wi-Fi y también como contraseña del usuario administrador del router. Pulsamos el botón azul de la parte inferior de la ventana y esperamos a que se conecte al router. Una vez conectado, al poco tiempo desaparecerá esta ventana. Conectamos ahora a la red Wi-Fi que nos ha creado después de la configuración. En mi caso Xiaomi 6D CB-5G y escribimos la contraseña que hemos puesto anteriormente. Una vez hecho esto ya tendríamos nuestro teléfono móvil conectado a la red Wi-Fi del Xiaomi. Y entonces abrimos la aplicación MiWi-Fi, pulsamos el símbolo más de la parte superior derecha para añadir un nuevo router. Y una vez que aparezca, pulsamos el botón emparejar. Escribimos la contraseña de administrador del router, que como recordáis es la que hemos puesto en la pantalla inicial de configuración. Esperamos unos segundos y ya tendríamos la conexión establecida y el router emparejado con la aplicación del teléfono móvil. A partir de ahí yo os recomiendo que actualicéis la versión del firmware que trae para tener la última disponible. Las pruebas de velocidad y cobertura como siempre las voy a hacer con la utilidad para Mac NetSpot. Y vamos a empezar por la red de 2.4 GHz. Escribimos el nombre del proyecto, el nombre de la planta, en mi caso planta primera de 60 m2. Y elegimos el plano de la planta, pulsamos el botón continuar, establecemos los dos puntos correspondientes del mapa, indicamos la medida real, en mi caso 4 metros y pulsamos el botón continuar. Pulsamos nuevamente continuar, elegimos activar escaneo activo de la red conectada y pulsamos continuar. Y ahora comenzamos la prueba. Si nos fijamos en los resultados de velocidad que hemos obtenido usando la red de 2.4 GHz en este router Xiaomi AX3600, podemos ver que en toda la planta superamos los 115 MB por segundo, con lo cual en esta banda tiene una velocidad y una cobertura bastante equilibrada, que podríamos aprovechar sin ningún problema teniendo contratada una red de fibra de 100 MB simétrico. Pero si por ejemplo tenemos una fibra de 300 MB simétrico o de 600 MB simétrico, como en mi caso, estas velocidades quedan muy lejos de poder ser aprovechadas. Para eso tendríamos que utilizar la red de 5 GHz. Vamos a repetir el proceso para la red de 5 GHz. Y empezamos con la prueba. Como podéis observar, los resultados en la red de 5 GHz son mucho mejores que en la red de 2.4 GHz. Fijaros, justo aquí en el estudio, que es donde tengo el router colocado, alcanzamos una velocidad de 1170 MB por segundo. Y luego en el resto de las habitaciones superamos con creces los 300 MB por segundo, salvo en la zona más alejada, aquí en este baño, que también por tema de azulejos, perdemos mucha velocidad. El AX3600 en una planta de 60 m2 con una red de fibra óptica simétrica de 300 MB por segundo podemos sacar un rendimiento muy bueno. Este rendimiento nos va a permitir disfrutar de nuestro contenido en streaming, Netflix, Plex, etc. O incluso de juego sin ningún tipo de problema. Os voy a enseñar ahora como configurar una red mesh con el Xiaomi AX3600 junto al Xiaomi AX1800. Dos de los routers más populares que tiene ahora mismo la marca en 2020. Hacemos un reset al Xiaomi AX1800 mediante el correspondiente botón situado en la parte trasera y esperamos que la luz del sistema se quede en azul fijo. Nos vamos a la aplicación MiWiFi, pulsamos sobre la opción dispositivo del menú de la parte inferior, elegimos dispositivo de red mesh de la parte superior de la pantalla y ahí nos aparece nuestro router principal. Pulsamos añadir también en la parte superior de la pantalla y después pulsamos establecer. Buscará entonces el Xiaomi AX1800 y una vez encontrado simplemente hacemos clic sobre él. Elegimos la ubicación del mismo, en mi caso va a ser dormitorio y pulsamos siguiente. Esperaremos ahora que se produzca el emparejamiento del Xiaomi AX1800 que va a actuar como nodo junto con el router principal que en este caso sería el Xiaomi AX3600. Una vez concluido el emparejamiento, en la opción gestión de dispositivos mesh ahí vemos el router principal y el nodo correctamente configurado. Si observáis ahora el AX1800 tiene la luz de internet azul con lo cual indica que este nodo también tiene conexión a internet. Realizamos ahora la prueba en red mesh de la misma planta y utilizando la misma herramienta que las pruebas anteriores. Y una vez completados los pasos procedemos con la prueba. Con respecto a las pruebas de la red mesh, el router principal, el AX3600, sigue estando aquí en el estudio y he colocado en el dormitorio principal el AX1800. Curiosamente todo lo que es la parte esta de aquí, habitación de mi niña, pasillo y estudio, ha mejorado todavía aún más porque fijaos que aquí en el estudio se alcanzan 1300 Mbps, pasillo 780 y habitación de la niña 468. Incluso la zona más alejada como es el baño ha mejorado bastante, casi alcanzamos los 200 Mbps. Luego la parte que nos ha variado usando una red mesh es esta parte central de aquí que obtenemos 390 Mbps, los mismos valores que cuando no utilizábamos una red mesh. Si tenemos una casa de dos plantas, la disposición de los diferentes nodos que acompañan al AX3600 nos va a dar una muy buena cobertura en toda la casa. En el canal también tenéis un vídeo de cómo funciona esta red mesh usando dos routers AX de Xiaomi en dos plantas distintas. Por último os voy a enseñar cómo configurar el Xiaomi AX3600 como repetidor Wi-Fi de nuestra Wi-Fi principal. Pulsamos sobre la opción Plugin de la parte inferior de la pantalla, nos vamos a la opción Ajustes, elegimos Ajustes de Red, Modo Conexión de Red y en la parte de arriba elegimos Cambio de Modo. Elegimos la opción Repetidor Inalámbrico y en Fuente seleccionaremos la red Wi-Fi de nuestra casa que queremos repetir. En mi caso va a ser Andromeda 5G. Escribimos la contraseña de la Wi-Fi de casa y pulsaremos el botón de la parte inferior Guardar Ajustes. Hecho esto ya tendríamos el router Xiaomi AX3600 como repetidor Wi-Fi de nuestro router principal y esto lo podemos comprobar porque en la pantalla principal de la aplicación veríamos una dirección IP correspondiente a la red Wi-Fi de casa. Comentaros que si utilizáis este router como repetidor vamos a perder ajustes como por ejemplo cortafuegos, controles parentales, optimización del Wi-Fi, etc. Eso sí, ganaremos una mayor cobertura en nuestra red local de casa. Bueno, ahora que ya habéis visto las pruebas y el rendimiento real de cómo se comporta este Xiaomi AX3600 en mi casa, en una casa de dos plantas, como siempre voy a hacer unas breves conclusiones de lo que me ha parecido este router. Me ha gustado mucho la velocidad y cobertura que tiene este router, pero bien es verdad que me esperaba un pelín más. Es decir, me esperaba que hubiera más diferencia, por ejemplo, con el Redmi AC2100 o incluso con el Xiaomi AC2350 que analizaba para vosotros hace muy poquito. Me ha gustado mucho, eso sí, el diseño que tiene, un diseño súper llamativo y un diseño que rompe moldes. Es decir, hasta ahora no había visto un router físicamente, posiblemente vosotros tampoco, como este Xiaomi AX3600. La aplicación para el teléfono móvil, como vengo diciendo en la serie de router que estoy probando de Xiaomi aquí en el canal, es una gozada. Podemos acceder a todas las configuraciones del router prácticamente. Y la buena noticia es que este router, aunque yo he elegido una versión china porque me salía un poco más barato que la versión internacional, dispone de una versión internacional que sería exactamente la misma versión, solo que la interfaz web estaría también en español. Pero como vengo diciendo anteriormente en mis vídeos, si nos podemos ahorrar un dinero al comprar la versión china, esto tampoco es un problema al poderlo controlar perfectamente desde la aplicación y totalmente en castellano. Bueno, y como os comentaba, el único punto en contra de este router es que me esperaba un poquito más en lo que a velocidad se refiere cuando tenemos el router sin red mesh, es decir, el router puesto de forma solitaria, como router principal. Pero bueno, aún así, tener una velocidad de más de 400 Mbps de media en las habitaciones de nuestra casa es algo súper interesante porque nos va a permitir disfrutar de contenido del streaming, de contenido multimedia, de juegos, es decir, prácticamente sin ningún retardo y a toda pastilla. En este caso sería recomendable, pues tengo que probar el AX6, tengo que probar en breve el último de los routers que ha sacado Xiaomi que tiene el mismo hardware que este y que sale más barato. En ese caso, cuando llegue el vídeo del AX6 os diré si merece la pena tener este o decantarnos ya directamente por el AX6 que es más barato. Pues nada más, hasta aquí mi análisis de este router de Xiaomi, este router AX3600. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.